Este es un tema importante. Hoy vence el plazo que establecieron los ejecutivos, los propietarios del Hospital Mac Puebla para pagar los adeudos que tienen con médicos y proveedores a partir de una grave crisis financiera en la que se encuentra esta institución hospitalaria. A finales del mes de enero, la directora del Hospital Mariana Gómez Rojas se comprometió con los afectados a que estarían pagando antes del 9 de febrero. Hoy vence la fecha, hoy vence ese plazo. Este medio ha solicitado nuevamente información al Hospital Mac, pero también a quienes de alguna manera han hecho las denuncias de que el hospital no paga. Ahora, algunos han dicho que los pagos pendientes comenzaron a realizarse hace alguna semana. Hoy hay otros médicos que dicen que no han recibido ni un centavo o que el abono fue mínimo en comparación con el adeudo. Estuvo en Puebla esta semana el presidente a nivel nacional de esta cadena, pues que es más bien un grupo inmobiliario, Mac, más que tener en esencia, en sus venas, en su cor, en su corazón, la esencia hospitalaria. Mac es más bien una industria de índole inmobiliario. Se dedica a construir edificios que vuelve en torres médicas, que vuelve en consultorios, que vuelve en quirófanos y, bueno, pues los llama entonces hospitales, pero más bien tiene una esencia de índole inmobiliaria. Estuvo, pues, el presidente de este grupo hace unos días aquí en Puebla, no quiso hablar con los medios de comunicación, se encerró en una reunión y, bueno, en principio empezaron a hablar de la crisis que tiene a nivel financiero Hospitales Mac, que hoy, hoy al final vence ese plazo para poder liquidar a médicos y a proveedores que están colgados de la brocha desde hace mucho tiempo.